Voy a hablar un poco de Hacktoberfest y de mi experiencia a través de los años contribuyendo a este proyecto. Para presentarme brevemente, pues soy Diego Ponce. Actualmente laboro como desarrollador de software en Nowports, que es una startup de logística. Y llevo cinco años contribuyendo en proyectos de código abierto, más activamente en los últimos dos años. Y si les gustan seguirme, mi github es arroba Diego Wifi. En estos cinco años he colaborado en muchos proyectos de open source, principalmente en librerías. Por ejemplo, he contribuido en la librería de React Dates de Airbnb. En la librería de DocuSaurus para hacer documentación de proyectos. Es un proyecto de Facebook, me parece. Y entre los dos principales proyectos que he colaborado, que le he dedicado más tiempo, creo que se encuentran Electron, que es el logo del lado izquierdo. Electron cuando salió, pues era un poco inestable y ahí me tomé el tiempo de ayudar reportando bugs y un poco con documentación y traducción. Y este año me integré al equipo de Fiverr. Fiverr es una, intenta ser como un express para Go. La gente que usa Node entenderá de lo que hablo. Express es un framework para crear backend de aplicaciones web. Exactamente eso lo queremos replicar. No exactamente igual, pero muy parecido en Fiverr. Muy bien. Y ahora sí, para hablar de Hacktoberfest. Esta es la séptima edición de Hacktoberfest. Inició en el año 2013 y fue pues iniciado por DigitalOcean en ese entonces y cada año comparte esa responsabilidad de organizarlo con diferentes empresas. En este año está haciendo partnership con Intel y Dev2. Bueno, en el mes de octubre se busca que se apoye el código abierto como un incentivo o una recompensa por esto. Se están entregando playeras de edición limitada y en este año en especial también te dan la opción de plantar un árbol. No sé si están enterados, pero en varias partes de Estados Unidos, como California, han habido muchos incendios y se busca apoyar en ese sentido. Desconozco si todos los árboles irán plantados en California, pero la idea es que tú elijas si quieres tu playera o un árbol con tu nombre en alguna parte de Estados Unidos. Bueno, si te interesa participar en Hacktoberfest, es muy simple. Solo hay que seguir estos cuatro pasos. Primero, visita hacktoberfest.digitalocean.com. Ahí puedes ver todos los detalles y reglas del evento. Es muy sencillo. Te registras con tu cuenta de GitHub y la idea es crear cuatro pull requests válidos en el mes de octubre. Con válidos me refiero a siguiendo las reglas del Hacktoberfest. Es muy importante leer eso. En resumen, no se cuentan contribuciones a repos privados, solamente públicos, y no se puede contribuir a repositorios spam. Es decir, como, por ejemplo, si en un repo solamente contribuyes editando una letra y le pones un acento, eso no cuenta. Es más de dedicarle un buen tiempo para que te puedan valer esos pull requests. Y al final de esos cuatro pull requests ya aprobados, te dan tu playera o puedes elegir plantar un árbol. Es muy importante, como les digo, navegar por todo el sitio de Hacktoberfest para leer los detalles y las reglas del evento e informarse sobre los updates que han estado dando últimamente, sobre la validez de los pull requests y de los proyectos recomendados en los cuales puedes contribuir, ya sea que vayas iniciando en esto del open source como desarrollador o dependiendo de la complejidad que quieras afrontar en tus repos, en tus pull requests. Y bueno, después de los cuatro pull requests válidos, en el lapso de unos meses, si fueron válidos tus cuatro PRs, te llegará un kit como este, que de hecho es justo la playera que traigo puesta. Te dan una playera de Hacktoberfest, de edición especial, te dan unos stickers y pues ya. Y creo que el año pasado me dieron como una tarjetita de agradecimiento y cada año el diseño cambia de la playera y pues como les mencioné, es un incentivo para que la gente pues consiga su hack aportando al open source. Como se mencionaba en el título de mi charla, este es un movimiento a nivel global. Realmente todo el mundo está participando en esto y para mostrárselos, les comparto el mapa de las contribuciones de los eventos de Hacktoberfest. Como pueden observar, India siempre ha sido el más participativo año con año. De hecho, ni siquiera se alcanza a apreciar todas las banderas de Hacktoberfest que hay ahí. Rusia por alguna razón no es muy participativo, pero en general todo el mundo se ve involucrado en un evento de Hacktoberfest. En México tenemos, me parece, la última vez que revisé tres eventos de Hacktoberfest que se están organizando, por ejemplo, en Monterrey lo estamos organizando de manera remota usando Discord para ponernos de acuerdo en cuanto a qué proyectos tomar, cómo colaborar y resolver algunas dudas. Ya tenemos personas que cumplieron el reto y tienen cuatro PRs terminados. Creo que solo falta la aprobación, pero eso toma un poco más de tiempo. Y, bueno, también cabe mencionar que una de las opiniones que más suelo, pues, debatir o charlar con amigos desarrolladores es sobre qué es realmente contribuir. Yo creo que contribuir no es solamente código. Desde crear o traducir documentación, reportar bugs, recomendar mejoras, dar un taller de Git que es algo muy importante y que muchas personas les cuesta trabajar, aprender, es muy importante. Crear tutoriales o publicaciones de una librería o de un framework que te ha sido útil a ti es también muy valioso. Y ayudar a personas en esta cover flow o a colegas del trabajo con dudas de lo que se está usando, que sea open source. Y, en resumen, yo creo que dedicar tiempo y esfuerzo es ayudar. Me gusta mucho hacer uso de analogías en mis charlas. Voy a hacer una analogía de cuando organizas una comida con tus amigos para hacer relación a esto de open source de contribuir. Todos sabemos que en una comida con amigos lo más importante es lo que se va a comer, obviamente, pero hay factores o actores que contribuyen a que esto suceda. Puede ser la persona que va a lavar los platos, la persona que va a preparar la mesa, la persona que va a traer la bebida. Entonces, todos se aportan de diferente manera, aunque lo común, lo que se cree comúnmente es que el código es como la comida principal. Yo creo que es cierto, pero todos podemos ayudar de diferentes formas, a diferentes niveles. Entonces, creo que todos nos podemos ver involucrados con o sin código en el open source. También les quiero comentar sobre la experiencia que tuvimos en el Hacktoberfest del 2019, aquí en Monterrey. Organizamos un evento de manera presencial antes de todo esto de la pandemia. Y, pues, tuvimos talleres, tuvimos charlas sobre Git, sobre Python, cómo hacer tu primera contribución y cómo usar Git. También fuimos a la Universidad Autónoma de Nuevo León. De hecho, ahí está Chuy dando una charla. Dimos un taller de Git a estudiantes. Creemos que es muy importante que los estudiantes ya salgan preparados con habilidades que quizás no ven en la escuela. Entonces, los preparamos con Git y con su cuenta de GitHub y todo el flujo que involucra contribuir al open source. Y, pues, nos fue bastante bien. Tuvimos una participación de alrededor de 50 personas diferentes. No todos podían asistir a los eventos cada sábado, que es cuando los organizamos cada sábado. Pero fue una participación muy buena y muchas personas se llevaron su kit de su playera y sus stickers. Personalmente creo que los beneficios de contribuir al open source son muchos. Aquí solamente listé cinco que creo que son los principales. Algo que me ayudó bastante fue mejorar mi inglés escrito y conversacional. El trabajo en equipo. Y ahora que estamos trabajando muchos de manera remota, creo que eso me ayudó bastante a acoplarme a trabajar así desde antes. Entonces, conoces a desarrolladores de todo el mundo, que es algo muy, muy bueno para saber cómo trabajan en diferentes partes, diferentes empresas, qué tecnologías usan y qué tips recomiendan o seguir en lo que estén trabajando. Otro detalle es que tus aportes impactan a miles o millones de personas dependiendo del alcance del proyecto. Entonces, aunque tú creas que estás arreglando un bug chico o que solo haces documentación o que tus 10 líneas de código tal vez no son la gran cosa, la verdad es que sí. Sí estás ayudando bastante. Entonces, no hay aporte pequeño. Y creces profesionalmente. De hecho, hasta te pueden ofrecer un empleo. De hecho, a través de GitHub y viendo mis contribuciones, ha servido como mi currículum principal para algunos empleos. Entonces, no sé, imagínate que vas a aplicar un puesto de frontend y comentas, no, pues yo colaboro a la librería React y yo implementé esto. Entonces, quedas muy bien parado frente a tu entrevista para demostrar tu experiencia. Y, pues, seguimos en el mes de octubre. Sé que ya vamos un poquito al final del mes de octubre, pero aún tienes tiempo de participar. Como lo comentaban en la inauguración del COS, el open source no es cosa de un evento, no es cosa de un mes, no es cosa de Hacktoberfest, es de todos los días. Entonces, cada que tengan oportunidad, es muy recomendable que se involucren en proyectos open source. Busquen un proyecto que realmente les apasione, que realmente les gustaría dedicar horas hablando de él o difundiéndolo o apoyándolo. Y, pues, muchas gracias por su tiempo. Les repito, mi GitHub es arroba DiegoWifi. Si quieren seguirme por ahí, igual el día de mañana estaré disponible para el evento de networking. Cualquier duda, estoy disponible en el Slack. Y, pues, muchas gracias.